Bueno, Christian Bale rechazó salir en The Flash. Esto lo reveló el cineasta Kevin Smith, quien reveló que uno de sus contactos en Warner le dijo que el estudio técnicamente le insistió muchísimo a Christian Bale para ver si quería salir al final de The Flash. No obstante, el actor dijo que no en cada una de estas propuestas y terminamos con el plan que vimos en el cine. Kevin Smith también reveló que si a The Flash le iba bien en taquilla, se iba a llevar a cabo una película de Batman Beyond con Michael Keaton.